Todos recordamos este lugar, bellas épocas se vivieron tras estos muros, pero hoy ha vuelto con toda la fuerza, con otro enfoque, que de seguro te encantará. Acompáñanos a conocer el 101 Botanero, estos son de Pistear, bienvenidos. Aquí tenemos un lugar, un sitio para botanear y chelear a gusto con los compas, podríamos comenzar con el charolazo, es majestuoso, porque es un cig de cervezas con toda la actitud, con camarones, cueritos, pepino, cacahuates botaneros, carne seca y otras delicias y salsas. Pero eso no es todo, tendrás que disfrutar sus micheladas, como la botanón, que lleva camarones y carne seca, y esta otra es la botanita, lleva gomitas, rufles y cacahuates. Doritos, carne seca y cueritos es lo que lleva la miche botana, y estas otras dos te encantarán, la miche fish y la miche biche, complementadas con ceviche de pescado y de camarón respectivamente. Todo lo especial lo tienen sus milleres carchadas, en el interior con su combinación de salsas, y en el exterior con el toque rico que le da el miguelito y el chamoy, además de camarón y un dulce picocito en la punta. Todo un agasajo tamaño familiar es su tritón de 3 litros de cerveza, y su tope de botana que lo hacen perfecto para compartir con quien tú quieras. Una de las nuevas adhesiones es la venta de vinos y licores, algunas con el toque especial de la casa. Y si hace hambre y quieres algo más que botana, estás en el lugar correcto. Estos aguachiles están para levantar muertos, especialmente los de habanero, y los verdes no se quedan atrás. También podrás pedir una torre, esta es de camarón, y esta otra es una combinación de camarones y medallón de atún. O deleítate con algo más básico pero rico, una tostada de camarones, o tal vez unas alitas, o papas fritas a la francesa. En el 101 Botanero están tomando todas las medidas de seguridad. También podrás llamar para recoger tu bebida, y la llevan hasta tu vehículo. El 101 Botanero está en Felipe Pescador número 905. Y si este video te gustó, por favor compártelo. Eso nos ayudará a conocer la comida y la bebida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Pistear, una sección dentro de Onde Comer. Nos vemos hasta la próxima.